¿Cuáles son las evidencias más antiguas de cáncer que hasta ahora se habían descrito? Es decir, que ya en esa época existía y, aparte de eso, tiene otras connotaciones sociales interesantes. Es una enfermedad que acompaña al humano desde que es humano, pero incluso desde antes, porque hasta los dinosaurios tienen evidencias de cáncer, así que es consustancial a la vida. El cáncer no es una enfermedad como tal, sino que es un grupo de enfermedades, de ahí la dificultad en el diagnóstico y también en el tratamiento. La característica fundamental es que tiene un grupo de células que olvidan, vamos a decirlo así, que tienen que morir. Se desactiva su mecanismo que nosotros llamamos de apóstosis, que es una muerte de células programadas y, por lo tanto, lo que hacen es que se replican de forma totalmente descontrolada. Eso es lo que origina lo que conocemos con el nombre de tumores malignos y, además, tienen la tendencia a expandirse, a viajar a través de torrentes circulatorios o por otros sistemas, a tejidos vecinos y producir lo que conocemos con el nombre de metástasis. Lo que se intenta es que la sangre o la saliva o la orina nos permita dar información de cómo está el proceso tumoral. La ventaja que tiene la biose líquida es que, a diferencia de lo que normalmente hacemos con biomarcadores en sangre y tumorales, que son clásicos, esta biose líquida, como utiliza otras moléculas más pequeñas, pueden ser proteínas libres, pueden ser ADN que está circulando en la sangre que produce el tumor o puede ser incluso lo que se conocen como los exosomas. Entonces, si nosotros somos capaces de detectar estos emisarios en la sangre por medio de la biose líquida, es decir, coger una muestra de sangre, aislarlo y caracterizarlo, aquellos que son específicos de estas células madre cancerígenas, pues estaríamos adelantándonos un poco a lo que va a ocurrir después a nivel clínico, que se hace una persona a la resonancia, ha dicho, oye, tú tenías un tumor primario pero tiene metástasis en el hígado o en otro órgano. Otra estrategia terapéutica es utilizar vehículos inteligentes o vehículos funcionalizados que permitan llevar los compuestos, por ejemplo, los que se utilizan en la clínica que tienen grandes efectos secundarios, podamos llevarlos a la zona del tumor que nos interese o a las células del tumor que nos interese para eliminarlas sin que produzcan los efectos secundarios. Y para eso, pues trabajamos con la nanotecnología, las nanopartículas. Tenemos nanocásulas de aceite de oliva, el aceite de oliva ya sabemos todas las ventajas que tiene a nivel alimenticio, pero nosotros lo estamos utilizando como vehículo terapéutico. Y lo que estamos haciendo es funcionalizar esas nanocásulas de aceite, como son gotitas muy pequeñitas, como decía, nanométricas de aceite de oliva, lo que hacemos es poner dentro de su interior el compuesto que nosotros queramos, o bien estos que estamos investigando o los que se utilizan actualmente en clínica. Y lo que tenemos previsto es que con esa funcionalización en su superficie, hacerla inteligente que vaya dirigida exclusivamente a las células que a nosotros nos interesan, que son las células madre cancerígenas, y que introduzcan estos fármacos que son selectivos y así, por tanto, tendremos una terapia mucho más selectiva y más eficaz sin efectos secundarios. El 90-95% de los cánceres que se diagnostican son por factores de riesgo no heredables, es decir, factores de riesgo ambientales, muchos de los cuales son modificables, modificando factores de riesgo como son tabaco, como es alcohol, y como evitar la obesidad fundamentalmente a través de una dieta saludable y de hacer ejercicio físico, no ser sedentarios, casi uno de cada dos cánceres, no nos ponemos de acuerdo si el 40 o el 50% de los cánceres se podrían evitar. No se diagnosticarían. Por fin estamos avanzando y convenciendo a la comunidad científica y a la sociedad de que además de hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, tenemos que trabajar en prevención. Gracias. Gracias.